Agustina Ciari Alba la artista niña más chica Agustina Ciari Agustina Ciari compartió la foto más tierna de su hijo. Bono en el cumple de Muna Paul's Julieta Podjo en la tapa de caras, aceptaría el poliamor Agustina Ciari. Mostró el espectacular vestido de su hija Alba para la fiesta de Muna Paul's Marcela Closterboera Agustina Ciari. Los mejores y peores logs en los 15 de Muna Paul's Noticias alertan por un repelente de mosquitos adulterado Marie Claire Cambio. De género, la historia de los hijos y las hijas de celebridades que pusieron el tema en el foco del debate caras horóscopo de hoy 16 de abril, signo por signo, que dicen los astros parabrisas volvió a caerla. Venta de autos usados en la Argentina compartí esta nota Agustina Ciari tiene cuatro hijos menores de edad, Muna y Milo Paul's, fruto de su relación con Gastón Paul's, y luego tuvo también dos hijos, Alba y Bono, con Tomás Vera. La actriz no suele subir muchas cosas relacionadas con los pequeños, pero cada vez se anima un poco más. En este caso, la artista compartió un vídeo de su niña más chica haciendo una actividad deportiva. Recientemente, la hija mayor de la actriz cumplió 15 años y lo festejó a lo grande con muchos invitados de lujo, incluyendo un show privado en el que la niña cantó con Luciano Pereira y Benjamín Amadeo. Con motivo de la fiesta, Agustina comenzó a ser más activa en su cuenta de Instagram y compartió fotografías de la celebración. Además, se dio el tiempo para llevar a Alba a practicar deporte. Agustina Ciari es muy aficionada al deporte y transmite esa pasión a sus hijos. Recientemente, compartió un vídeo en él. Que se ve a Alba Vera practicando natación en la piscina de una conocida cadena de gimnasios en Pilar. ¡Aff!